Para ganar. El batazo de Heat al Prado izquierdo. Va a anotar el hombre de segunda de la cruz. Viene el disparo de Angel Beltrella. Anotó fácil de cabeza. Responde Emilio Bonifacio con Heat. Van reservas. Van reservas. El banco de todos los... Para ganar. El batazo de Heat al Prado izquierdo. Va a anotar el hombre de segunda de la cruz. Viene el disparo de Angel Beltrella. Anotó fácil de cabeza. Responde Emilio Bonifacio con Heat. Van reservas. Van reservas. El banco de todos los... De abridor. Ronnie Mauricio está de segundo. Pabin Smith de tercero. Aristides de Aquino de cuarto. Y de regreso con ustedes. Y vamos con el line-up de los Leones. Angel Beltrella. Aquí en los primeros están en 4 de segundo. Peter O'Brien de tercero. Jimmy no se iba a poner en uniforme de las estrellas. Línea fuerte al Prado izquierdo. Viene hacia adelante. La bola picó de Heat. Le quedó cerca a Angel Beltrella. Rápidamente al cuadro. Y ahí. Van reservas. Van reservas. El banco de todos los dominicanos. Se fue bien Bonifacio. Para la banda contraria. En este inicio de temporada. Lento el rodado. Tiene que atacar el torpedero Mauricio. El disparo a primera. Y lo retira por la vía 63. Para terminar el inning. A las 7 de la noche. Rodado lento por el lado izquierdo. La busca el tercera base. A mano limpia. El disparo a primera. Pero ya cruzó. Dao el lugo. Había salido con el picheo. Aristides Aquino. Aquí va a haber. El promedio 3-0-4. En las menores. Al primer picheo. Saca línea de Heat. Entre el left center field. Ya notó el de tercera. Va a notar fácil. El de segunda también. El de primera. Se quedó en tercera. Y ahí. Van reservas. El banco de todos los dominicanos. Para Eli de la Cruz. Y Eli 6. Marca las primeras dos del partido. Primer jugador. De los Leones. En ser líder. En ese departamento. Con 30 o más. El batazo de Heat. Al prado izquierdo. Para Jimmy Paredes. Llegó el primer imparable. De los Leones. Abanica. Y esponchado. Para el tercer out. Del in. Cuenta llena. Para Triston Casas. Preparado. No va. Lanzamiento. Abierto. Completamente. Ese picheo. Es la cuarta mala. Va para primera. Por transferencia. Casas. Se ha levantado un zurdo. A calentar. En el bullpen de los Leones. Ese fue el corredor de primera. Va el disparo. Out. En segunda. Bueno. Ahí enseñó su brazo. El receptor Escarlata. Cierra del cuarto. Al bate. Los Leones. Se mantiene el zurdo Moyers. O'Brien. Está sacando batazo de fly. Profundo. Por el jardín izquierdo. Atrás la bola. Enorme. Peter O'Brien. Por todo el jardín izquierdo. Y los Leones. Le ponen número a la pizarra. Viene la primera. Con el cuadrangular. De Peter O'Brien. Así que el partido por la mínima. Ahora Lisey 2. Leones 1. Línea de hit entre tercera y short. Para Jimmy Paredes. Corta rápidamente el jardinero. Se detiene en la inicial. Paredes con hit. Van reservadas. El batazo que la busca el intermediista. Y se la llevó de aire. De la cruz. Para el tercer out. De la línea. Lo pasó el bate aquí. A la defensiva. No, si. Han. Un picheo alto y pegado. Lo ponió. José Marte. Es el nuevo lanzador. 0 y 1. 2.45. Eso fue la pasada temporada. Bueno, esa le dio duro a la pelota. La va buscando rápidamente el jardinero central. Sigue buscando. Se tiró. No pudo. Ya va por segunda. Leonard va para tercera. Y llegó. Triple el batazo para Edis Leonard. Ahí vienen los leones. Se fue el corredor de primera. El lanzamiento. Batazo entre primera y segunda. La bola de hit. Ya se empató el partido. Anotó el de tercera. Va rumbo a tercera. El corredor de primera. Y hay hit remolcador para Angel Beltré. Lisey 2. Leones 2. Preparado Frías. El lanzamiento. Strike. Tirándole. Y esponchado Hernández para el tercer out. Del inning. Bajita la cuarta. Mala. Ahí va rumbo a primera por boleto. Se han basado las cuatro veces ahora. Así que gran debut para Eli de la Cruz. Hay dos outs. Alta del décimo. Dos a dos el partido. El Lisey tiene las bases llenas. Listo Severino. El lanzamiento. Rodado lento por segunda. La tiene el intermedista. El disparo a primera. Y lo retira por la vía. Cuarenta y tres. Hace el trabajo Severino. Cero para el Lisey. Afuera la cuarta mala. Negoció el boleto. Angel Beltré. Y representa el gan en primera. Sin out. Castro. El batazo fuerte de frente al short. La tiene Mauricio. A segunda. Uno. A primera. Doble matanza. Seis, cuatro, tres. Dos y dos. Hay dos outs. Lanzamiento de la cruz. Está sacando batazo de Fly al Prado Central. Sigue buscándola. Elier Hernández. Y se la lleva para el tercer out del inning. Ouse, juego dos a dos. El batazo de hit al Prado Central para Sandro Fabián en su primero del juego. El lanzamiento fuerte. El batazo por el jardín derecho. Lo va buscando rápidamente. Sigue buscando el jardinero. Da un salto. La bola no. Choca contra la pared. Rápidamente el disparo. Y llegó a la intermedia Ronnie Mauricio. Parecía que la tenía el jardinero derecho. Pasado con la recta y esponchado para el tercer out del inning. Listo, Parra. Fuerte el batazo por el medio del terreno. La bola de hit al Prado Central. Otro más para Eli de la Cruz. Este día inaugural de la temporada 2022-2023. Se fue el corredor. Abanicó Bonifacio, pero no hubo tiro. Se la guardó el receptor. De los Leones. El batazo de hit al Prado Izquierdo. Va a anotar el hombre de segunda de la Cruz. Viene el disparo de Angel Beltreya. Notó fácil de cabeza. Responde Emilio Bonifacio con hit-bank reserva. El batazo fuerte que no puede. Segunda base la bola siguió al Prado Central. Va a anotar Bonifacio. Fácil. La número cuatro del Licei. Y hay hit para Rory Mauricio. 138 turnos oficiales. El batazo entre primera y segunda. La bola de hit al Prado Derecho. Enviaron al plato a Mauricio. La pinta perdió el jardinero. Y anota desde la segunda. Hit-bank reservas. Bank reservas. El banco de todos los dominicanos. El Licei ahora ganando 5 a 2. Boleto y un par de punches. Fuerte el batazo entre tercera y short. La bola de hit al jardín izquierdo. Ya anotó el de tercera. Envían al plato el de segunda. Y va a anotar también. Responde Ramón Hernández con hit-bank reservas. El banco de todos los dominicanos. Dos más para el Licei. Que ahora ganan 7 a 2. El batazo a la derecha del short. La tiene el torpedero. A segunda es malo el tiro. La bola se escapa. Va a venir otra más para el Licei. Anota Tristan Casas. La número 8 de los Tigres. Fuerte el batazo al Prado Central. La va buscando rápidamente a Elie Hernández. No le llegó. Lo bañó en claro. Ya anotó el de tercera. Va a anotar fácil desde la primera. El corredor va volando para tercera. Eli de la Cruz. Ha montado un espectáculo. El jovencito prospecto número 1 de Cincinnati. Eli de la Cruz triple el batazo. Por primera el batazo. La maneja muy bien el inicialista. En el bão incómodo le pasó a Asensio que cubre. Y finaliza el partido. Victoria para los Tigres del Licei. Diez carreras por dos. Los Tigres con un rally de ocho carreras. En el inning número 14. Y finaliza el año midi. La prensa. Y finaliza el día de La Cruz. Gracias por ver el video